Por un lado sí y más por el lado que no, por el tema de la capacidad hospitalaria y el amontonamiento de gente que se va a juntar en el partido de la costa. Ahora que estoy pensando me tiro más por el no que por el sí. Sí, está preparada. Aparte, no veo tanta... Tanto como puedo decir que te juzgue tanto, pero estamos bien, hasta ahora estamos bien acá en la costa. Nosotros venimos de Berizo, pasámoslo más bien con el protocolo que corresponde, todo lo más bien, hasta ahora. Muchos no sabemos, estuvimos cuidando en un montón para que esto volviera a ser la realidad, no solamente acá como en todos lados. Pero bueno, deberemos cuidarnos el doble y esperar que todo salga bien. Pero sí, yo creo que está preparada. Los comercios... Y yo los veo todos los comercios bien preparados, cada cual con su protocolo. Y la verdad que mucho no se puede pedir, esto es una pandemia desconocida que no podemos saber mucho más de esto. Y todo entra por nosotros y los cuidados que nosotros debemos tomar, porque no podemos detener el mundo. Creo que sí. Ahora hay que ver el turista cómo se porta también. Viste, nosotros estamos un poco acostumbrados, pero hay que ver el turista. Viste, porque eso no se sabe. Los negocios, vos fíjate que están todos preparados. Así que el problema va a ser el que venga. Mirá, la verdad que no sé si estamos preparados. Yo considero que no, que no contamos con... En el caso de que haya contagios, me refiero a eso más que nada, no estamos preparados. No tenemos el lugar para nosotros preparado, menos para contar con turistas en este momento donde la costa no está preparada. Creo que sí, creo que está. Pero depende de la gente, que venga con precaución y todo depende de la gente. Nosotros, acá, yo vengo cada mes y está muy bien, muy bien. Bien, sí, hay dispenser en todos lados, trata de que sea con barbijo, creo que está bien, creo que está bien. Está bien, lo vemos bien hasta ahora. Vamos a ver cuando realmente fin de semana venga la cantidad de gente, ¿no? Hoy está bien. Sí, yo creo que sí. Calculo que sí. Si la gente cumple el protocolo, la gente va a venir. Esperemos que vengan, porque nosotros vivimos de ellos. Y mirá, yo creo que sí, dentro de todo lo que estamos viendo en otros lados, veo que está bastante preparado. Hay mucha precaución con el tema de la seguridad, ¿no? Se necesita y se espera. Sí, que venga, que venga el malón de Buenos Aires, ¿de dónde venga? Ahí tengo el miedo. Pienso de que va a haber mucho más amontonamiento, principalmente en la playa, un día o dos que hubo mucha gente amontonada, sin tomar los recaudos suficientes. Veo mucha gente sin barbijo, a pesar de que dentro de todas las cosas, más o menos van con el protocolo. Pero estamos mirando ahí que hay gente sin barbijo, en algunos lados gente sin barbijo. Y no toman ese tipo de precaución.